la mayoría de los pacientes que llegan a la práctica de un reumatólogo llegan porque se quejan de dolor en la función del reumatólogo es determinar por qué es que ese paciente tiene dolor ya sea porque tiene una artritis inflamatoria como artritis reumatoide o ya sea porque tiene osteoartritis ya sea porque tiene una lesión en la espalda o porque tiene lupus nosotros tenemos que identificar qué tipo de artritis es cuál es la razón de ese dolor y entonces manejarla de acuerdo al diagnóstico al que lleguemos básicamente la osteoartritis es una condición donde el paciente se queja de dolor de las articulaciones mayormente se va a quejar de dolor en las rodillas caderas muchas veces las manos entumecimiento en las mañanas pero a diferencia de la estricta y reumatoide el entumecimiento en osteoartritis dura bien poco 10 15 minutos el paciente con artritis reumatoide por ejemplo tiene una artritis inflamatoria que le afecta las articulaciones de las manos le puede afectar también rodillas caderas los pies pero la diferencia entre osteoartritis y artritis reumatoide es que la artritis reumatoide puede afectar órganos internos mientras la osteoartritis no el lupus contrario a lo que piensa mucha gente no es cáncer es una condición reumática de las llamadas enfermedades de colágeno y el lupus se caracteriza como todas las de colágeno porque el sistema de defensa ataca sus propios órganos ocurre también en artritis reumatoide diferente de la artritis reumatoide del lupus en lupus podemos ver más manifestaciones a nivel de riñón de pulmones de la piel donde vamos a encontrar erupciones básicamente cada una de las artritis es diferente cada una es un mundo pero las que son inflamatorias todas son autoinmunes donde el sistema de defensa ataca nuestros propios órganos mi profesión es estilista cuando estaba trabajando en el salón de belleza puede sentir como que tenía inflamación y yo pensé que eran los químicos pero entonces después de eso como el hombro me seguía doliendo yo pensé que era el blower pero entonces se siguió complicando pues mi mi cuadro y entonces ahí pues fui al médico y el médico me hizo unos laboratorios y ahí pues no salía que tenía nada no salía que tenía nada solo que tenía inflamación pulsita y cositas así como no se sabía qué enfermedad pues yo tenía pues tuve que ir a silla de una silla de ruedas estuve en silla de ruedas casi un año cuando el paciente llega a la oficina quejándose de dolor articular lo primero que vamos a hacer es hacer un buen historial cuando hacemos el historial del paciente vamos a reconocer o nos va a guiar hacia qué tipo de artritis o qué condición estamos lidiando luego de que hacemos un buen historial escuchar al paciente yo entiendo que es indispensable y piedra angular en el manejo de este paciente vamos entonces hacer un examen físico de acuerdo a los hallazgos en examen físico pues ordenamos las pruebas de laboratorio las radiografías sonografías de mano y básicamente las pruebas de laboratorio los pacientes reumáticos siempre van a ver ser de que es la velocidad de sedimentación proteínas reactivas factor reumatoideo anates es un sinnúmero de laboratorios especializados que se van a hacer y nos van a ayudar a diferenciar y claro está la radiografía en el caso del paciente de osteoartritis pues no hay que hacer tanto laboratorio porque ya eso es un proceso degenerativo no envuelve el sistema inmunológico mucho más sencillo de diagnosticar simplemente con radiografías supe de la doctora marilis pérez de jesús y vine a su oficina aquí llegué a silla de ruedas ella me hizo este los laboratorios salieron otra vez que no tenía nada ella me dice pues no pues tienes que tener esto porque por mi experiencia yo sé que tú tienes artritis reumatoidea y entonces ahí me procedió a sacar líquido de la rodilla lo envió al laboratorio y salió que tenía artritis reumatoidea y un C3 demasiado demasiado de alto cuando el paciente ya ha sido diagnosticado por ejemplo si el diagnosticado con osteoartritis y solamente tiene envolvimiento de una articulación las inyecciones intraarticulares funcionan bastante bien para osteoartritis de rodilla utilizamos lo que se llama la visco suplementación que es un tratamiento especializado que ayuda mucho a ese paciente en cuanto al dolor y el movimiento de la articulación cuando hablamos de una condición de artritis reumatoide pues ya el tratamiento es variado podemos utilizar antiinflamatorios no esteroidales esteroides lo que nosotros llamamos agentes modificadores de la enfermedad donde está metrotrexato leflunamida plaquenila sulfidina etcétera y también utilizamos los llamados agentes biológicos que fue lo último que salió al mercado para manejo directo de artritis reumatoide estos fueron los primeros medicamentos que se utilizaron únicamente para el manejo de artritis reumatoide los demás medicamentos los traíamos de tratamientos de otras condiciones y dentro de los biológicos pues afortunadamente y gracias a dios pues tenemos una gama grandísima hoy día de tratamientos para estos pacientes que quizás hace 20 25 años atrás no los había son medicamentos especializados el paciente tiene que ser muy bien educado en cuanto al tratamiento con este tipo de medicamento y un reumatólogo es el que debe estar a cargo de manejar este tipo de medicamento pero afortunadamente tanto los pacientes de osteoartritis o procesos degenerativos como los procesos autoinmunes en el campo de la reumatología hoy día tenemos un buen espectro de tratamiento y la respuesta es muy buena el paciente puede lograr tener una buena calidad de vida si lo atendemos a tiempo y comenzamos tratamiento a tiempo entonces ahí procedo a hacer un tratamiento bien 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 agresivo cosa que allá las tres semanas ya yo estaba bien bastante estable estaba estable empecé a comer bien empecé a seguir progresando progresando entonces cada vez que venía un medicamento nuevo que caía en sus manos pues ella procedía a atenderme con ese medicamento porque yo veía que seguía mejorando mejorando y ya pues como estuve un tiempo largo pues con la condición sin saber que tenía la condición porque esta condición se esconde y a veces pues los laboratorios no hace que la salga en el laboratorio pues con ese tiempo que yo estuve pues como quien dice perdido pues ahí tuve perdida de mi coyuntura cual tuve que hacerme entonces reemplazo de dos caderas y una rodilla pero después que me hice eso después que la doctora marily pérez de jesús me siguió atendiendo pues he estado bien no he tenido que hacerme más reemplazo no he tenido que hacerme pues nada más porque ella siempre que ve que que porque tengo una enfermedad que a lo mismo uno está bien que después puede ser un tiempo que caiga pues en ese momento que cae ella viene y me como quien dice como doctora me sostiene me aconseja me dice cómo me tengo que alimentar me dice que tengo que beber que no tengo que beber y me está educando porque lo importante es educar al paciente como ella me hace porque así ya me enseña lo que tengo que hacer los medicamentos a qué hora me los tengo que beber que tengo que ser bien fiel con todo lo que tengo que llevar al tratamiento para poder alcanzar pues el triunfo de estar como estoy ahora que estoy bien me siento bien tenemos por ejemplo este este paciente Jacqueline Jacqueline cuando llegó aquí llegó en sillón de ruedas tenía un proceso inflamatorio severo en las rodillas los tobillos los hombros y con ella comenzamos primero a identificar la condición lo cual inicialmente fue fácil porque ella trajo un cuadro clínico completo ya llevaba un tiempo y luego de que identificamos la condición comenzamos el tratamiento en este caso en particular hubo que usar corticoesteroides de primera línea para tratar de bajar la inflamación se le inyectaron las articulaciones y luego comenzamos los tratamientos con los agentes modificadores de la enfermedad posteriormente le añadimos agentes modificadores biológicos que fue la nueva categoría que mejoré ella sí ha tenido que recurrir a cirugías de reemplazo de articulación pero hoy día a pesar de que tiene sus reemplazos articulares y de que su condición reumática sí causó daño porque ella estuvo bastante tiempo antes de llegar a al diagnóstico correcto y al tratamiento hoy día tiene una calidad de vida bastante funcional activa con su familia viaja ayuda al prójimo ayuda a su mamá ayuda a cuidar a la mamá o sea que ella ha podido superarlo y salir hacia adelante si ha tenido periodos donde ella ha tenido recurrencias activas donde la enfermedad se le ha activado y en ese momento pues la tratamos agudamente la mayor parte de las veces ella responde muy bien al tratamiento con corticoesteroides por periodos bien cortos ejercicio es indispensable muchos pacientes dicen que no hacen ejercicio porque tienen dolor pero si como quiera tienes dolor lo mejor es tratar de darle movimiento a esas articulaciones si están muy inflamados utilizamos muchos ejercicios en agua que les ayuda un montón y la alimentación sabemos que los alimentos que son ricos en azúcares harinas procesadas gluten le empeoran la condición inflamatoria así es que tratamos de educar a ese paciente a que se retira un poquito de ese tipo de alimentos lo cual en nuestra cultura es difícil pues porque somos boricua y comemos mucha harina pero las harinas tienen un rol inflamatorio en estos pacientes el paciente que tiene gota pues ya también se va a beneficiar bastante de la dieta ya que la gota también es un tipo de artritis pero básicamente la modificación en el estilo de vida no fumar un estilo de vida saludable ejercicio les va a ayudar cada paciente es un y hay que individualizar el manejo de cada paciente tener una buena alimentación esta situación de la enfermedad es tener una buena alimentación y también además de tener una buena alimentación hacer ejercicio leer mucho buscar mucho mucho por lo menos está este libro que tienen aquí de la doctora amarilis pérez de jesús una nueva vida con artritis reumatoide es buenísimo yo lo leí y me ayudó muchísimo porque porque me enseñó cómo alimentarme cómo hacer los ejercicios también tiene entre entre lectura y lectura tiene un pedacito de fe diría yo de fe parte como de la biblia que te ayudan para mí es bien importante eso espiritualmente uno llenarse porque si tú estás llena espiritualmente y tienes una doctora también que te llene espiritualmente materialmente con tus medicamentos con todo lo que envuelve un ser humano pues uno puede tener un buen balance y tratar de seguir las instrucciones del médico porque hay muchos pacientes que dicen hoy no recibí una mejora como la que yo quería hoy me duele o es porque no siguen instrucciones hay que seguir instrucciones porque por eso ellos estudian para llevarnos a nosotros sanidad y si la sanidad está en sus manos y nosotros la recibimos pues entonces somos felices desafortunadamente las condiciones reumáticas que son autoinmunes no las podemos curar porque no sabemos que las causa por lo tanto como no hemos identificado un factor único no las podemos manejar para curarlas pero sí con las alternativas de tratamiento que mencioné esos pacientes pueden entrar a lo que nosotros llamamos estados de remisión donde la enfermedad se esconde y pueden lograr tener una calidad de vida excelente y mejorar mucho su capacidad funcional si pueden vivir con la condición si se puede si pueden salir hacia adelante mejoran el cuadro agudo con el que usualmente vienen pacientes de mucho dolor mucha inflamación eso mejora drásticamente y si el paciente recupera su calidad de vida si se si mejoran y si te gustó el vídeo compártelo además dale like o me gusta también puedes suscribirte y seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales nos consigues como arroba revista msp